Me llamo Pablo Hasel y soy un rapero al que el Estado español puede condenar hasta 12 años de prisión por hacer canciones y escribir en Twitter. Hace tres años ya fui condenado por la Audiencia Nacional, un tribunal heredero del Tribunal del Orden Público Franquista, a dos años de prisión por hacer canciones solidarias con las presas políticas antifascistas. Ahora, el 1 de febrero, este tribunal volverá a juzgarme. Puede condenarme hasta cinco años más de prisión por hacer canciones criticando a la monarquía, escribir tweets denunciando la brutalidad policial y el exterminio de presas revolucionarias como Isabel Aparicio por desatención médica. Además, tengo otras causas pendientes también por opinar. Una es por despreciar a un jugador de fútbol nazi por la que me acusan de delito de odio. Aquí somos los antifascistas quienes somos acusados de delitos de odio contra el nazismo y no a la inversa. Y la otra es por renunciar que la policía local de Lleida utilizó un falso testigo para encubrir en el juicio una brutal pariza a un compañero que estaba enganchando canciones a favor del derecho a la autodeterminación. Como digo, estos dos años de condena firme que ya tengo, más todas estas causas, pueden llevarme hasta 12 años a la cárcel. Mi caso no es el único. Hace un par de meses, Alfredo Ramírez entró en prisión por escribir en Twitter. También otros raperos han sido condenados a prisión por sus ventas. En el Estado español, la libertad de expresión, como tantos derechos más, no se respeta. Solo los fascistas la tienen. La tienen para desear asesinatos de inmigrantes, homosexuales, antifascistas, etc. Grabo este vídeo para que se conozca este caso y otros tantos más. Porque los grandes medios del régimen o los ocultan o los justifican manipulando. En el Estado español no hubo ruptura alguna con el fascismo. Por eso no es de extrañar que esto suceda. Cuando el propio partido de gobierno fue fundado por un criminal fascista y hace homenajes a la división azul que combatió junto a los nazis. En muchos otros países, que tampoco es que sean democracias ejemplares, se sorprenden por el nivel de represión y la ausencia de libertad de expresión en el Estado español. Ni siquiera en Estados Unidos se encarcela raperos por el contenido de sus canciones. Ni un solo torturador o asesino fascista del régimen de Franco ha pasado un solo día en prisión. Sin embargo, ya hay un pitero preso y unos cuantos raperos y piteros estamos pendientes de entrar en prisión. Eso lo dice todo. Menos a los fascistas y a sus colaboradores, esto nos afecta a todos y todas. O nos unimos, saliendo del individualismo, para luchar por este derecho y tantos más, o nos van a seguir machinando. Mañana puede tocarse a ti por criticar a la monarquía, denunciar la brutalidad policial o señalar a los culpables de negar una vida digna a la inmensa mayoría. Porque sin libertad de expresión para el antifascismo, no puede haber democracia. Os pido que este vídeo se difunda para que llegue al mayor número de personas posible. Sobre todo también en otros países, para que se sepa lo que está pasando en el Estado español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!